Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy, ay nos atropellan Mario por ir en medio grabando El dia de hoy venimos a comer unos muy ricos ostiones Nos han recomendado y pues ahorita nos dirigimos rumbo a las ostiones Nomás que ahorita estamos aquí a nuestra espalda, a nuestra espalda esta el mercado municipal Exacto, el mercado municipal que fue afectado por el huracan, no se si han visto el video Vayan a verlo, ahi se los dejamos, vamos ahorita a algo mas feliz para ustedes Si, vamos a ver que saben, nos han recomendado sus ostiones La verdad no se como se llama, pero lo que si les digo es que queda cerca de la playa Si, queda muy cerca de la playa, justamente en el puente peatonal que cruza el malecon Hacia olas altas, ay pues ahorita les vamos a mostrar ahi cuando lleguemos Pues realmente le vamos a preguntar a el de donde vienen los ostiones Como los sacan tambien, como se prepara tradicionalmente Y asi para que ustedes los conozcan o algun dia que lleguen a venir O vayan a ir a una playa que es muy comun que en las playas hay ostiones Prueben los ostiones Exacto, porque son muy ricos Ah y son afrodisiacos eh Sacan mucho power Exacto Y llegamos aqui al puente que les estamos comentando que es el que divide olas altas con el centro de Puerto Vallarta Si es una isla, por eso se llama isla del rio Cuale, aja exactamente Pues aqui quedan los ostiones Quedan muy cerca Si ven ahorita hay mucha gente porque hay mucho, es temporada alta aqui en Pallarta Si en diciembre ya mucho turismo americano Porque les gusta la calor No quieren frio Quieren que les demos calor los mexicanos Exactamente Miren paul, ya casi llegamos De hecho, aqui esta el puente y ahi hay un tipo miradorcito Y abajo de ese mirador, ahi estan los ostiones Que ahorita vamos a ir mas de cerca Buenos dias Buenos dias ¿Ya han pensado que tienen los ostiones? 150 a la docena 150 a la docena, esta bien ¿Desde donde vienen los ostiones? ¿De los ostiones? De aqui mismo ¿De aqui es? De aqui de Vallarta Muy buenas tardes ¿En los ostiones de donde lo traen? Vienen de muchos puntos de Vallarta Este viene de aca, de los arros Para aquel lado De aquel lado De mis maloyas Para maloyas Puntas de Chimis Todas las partes por alla ¿Cuanto tiempo? Aproximadamente Tarde en sacar un ostión Si, para aca este puño que esta ahi Una hora y media Dos horas Dependiendo de lo que haya en las piedras Si hay mucho mas o menos tiempo Ah ok Entonces Puerto Vallarta Si es zona de ostión Si Que se da mucho ostión Si hay ostión en Puerto Vallarta ¿Aquí realmente como se llama ese negocio? Para que igual los inscriptores que tenemos Aquí se llama ostiones Puerto Vallarta Cachurras ¿Cachurras? Cachurras Ahhhh Cachurras Asi lo vamos a poner en Youtube Aja exactamente Tenemos los marijos Tenemos pata de mula Almejas Cuestiones del todo de marijos Todo fresco eh Los pastelitos Si se nota Mira Si se ve bien rico Ahorita vamos a probarlo Para los incrédulos Que no quieran que esta fresco Que vengan a probarlo Exacto ¿Nos pueden mostrar como abre un ostión? Oh claro Nomás para ver como se ve Perdón me pusimos todos de leo Nomás para ver como lo sabe Se quiebra un poquito para Miren ahi esta Es que ya tiene la práctica de tantos años Si o no Si Me voy a aventar Todo el día ahi Tratando del partido Mira chuladas Mira ahi esta Fresquecito todo Chuladas la verdad si Vamos a ver Ahhh Bueno Para los que quieran venir aquí a Puerto Vallarta Aquí les recomendamos este lugar Si exacto Para que prueben también los ostiones Música 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 Y pues ahorita nosotros vamos a preparar los de nosotros Si exacto Y vamos a Vamos a prepararlos Típicamente como se preparan los ostiones Tenemos una salsa especial que hacemos nosotros a mano Ajá Mira que es la salsa verde y el chile, cinco chiles Hula que está ahí Ah ok Y pican mucho Ahí ustedes calcumen el agua a los camotes Jajajajaj Que muy bien Porque casi no comen chiles A poquito pone ya Fica de sabores A ver si es cierto Paul Tu vas primero Yo primero Si dale tu primero Pueba Miren se come asi Se chupa Mira puedes ponerle de esta Mmm Salsa de soya No pica Ah ok Salsa de soya Muchas gracias, ahorita lo vamos a preparar ¿Ya vieron? Wow, sabe muy rico, no enchila mucho ¿No? La verde pues Ahorita vamos a echar salsa de soya A ver que sabe A este, al que ya le eché chile Estos se comen con estilo Salud y se chupa Son como shots, salud ¿Ricos? Si saben frescos Mario Porque saben recién como de mar Bueno, la verdad, se los recomiendo Un 10 la verdad Y es un manjar Para los que ya lo han probado Ya han de saber el sabor, que sabe muy rico Te da mucho power ¿Cómo se llama este ostión? Ostión rompecalzón Ya ves, es ostión rompecalzón Vamos a prepararlo con soya Con soya yo me imagino que va a saber muy rico Mira, salud Ostión rompecalzón Para que sepas Se ve bien rico con soya Mario Ya me imagino aquí A todo el turismo cuando viene Seguro salen con los calzones rotos Todo el mundo Este es más rico si no ¿Esos son más ricas? ¿Por qué? Almeja reina Ah, es almeja reina Wow ¿Y esas cómo van? Igual que los tíos Ah, es igual Es más calidad, ¿no? Me imagino Es la primera, es la grata de crema del mar Ah, ok Es más calidad, sí, eso me imagino Y luego lo vas a hacer en el color y todo Hasta para hacer como Para hacer hasta una Un collar o algo Un collarcito Más de lucro Ajá Mira Mario, también como podemos ver Hay un comedor Para aprovechar Ajá Es a gusto sentado Exactamente Está padre Aunque nosotros no ocupamos Pero está padre Nosotros comemos parados, Mario Sí, para lo llenado Está padre Para digerir rápido Ajá ¿Cuántos años tienen ya aquí Ustedes establecidos? Ya para 10 años ¿10 años? Nomás que están por lo regular Temprano, ¿verdad? Desde 10 hasta 5 de la tarde Ah, ok Sí, porque yo he pasado en la tarde Y ya no está nadie Sí, ya más tarde es de cena Ajá, exacto Eso es para el mañanero, ¿eh? Miren la gente que hay pa'o Sí, es que ya es muy reconocido, Mario Ya vimos que sí son muy buenos Son ostiones de cachurras Y si saben amar recién Sí, saben bien ricos Muy ricos Están muy ricos, ¿eh? Sí, calidad Sí, saben demasiado buenos ¿Te gustó la salsa? Sí, sabe buena esa salsa Sí, buenísima Es el ingrediente secreto de ustedes También, ¿verdad? Claro, nada va a decir Están con mechas aquí por nosotros Ajá, exacto Tenemos la de soya Sin con chiles Este es el colombo con pepino. Ah, verdad, Mario, échale de aquella. Es parecida a esta, que ya la probamos, sabe muy buena. ¿Sabes qué? Me quedó la duda. ¿Qué? Porque le llaman el Cachurras. Ahorita le preguntamos al señor. Le tenemos una pregunta. Dígame. ¿Por qué el Cachurras? Es la gran pregunta del millón. Pero los clientes ya le pusieron, no sé. Ah, es un apodo que ya le pusieron. Los mismos clientes le ponen diciendo el Cachurras, el Cachurras. No, pues está bien. Se nos olvidó decir algo. ¿Qué días descansan? El martes. Miércoles a lunes. Miércoles a lunes. ¿De qué horas a qué horas? De 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ok, ok. ¿Para qué? Muchas gracias. Vengan para acá, para Puerto Vallarta. Nuestros productos aquí de Vallarta, frescos, todo. Pues bueno, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un saludo para todos los que nos ven en nuestro canal. Sí, claro. Estamos para servirles con los rostros abiertos. Ok, muchas gracias. Pues bueno, Paul. Con esto yo pienso que vamos a finalizar con estos ricos hostiones. Sí. Déjanos visitar al Cachurras, así se llama, de su negocio. Esperemos les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Síganos en nuestras cuentas de Instagram. Sí, síganos en nuestras cuentas de Instagram. Ahí aparecerán. También recuerden seguirnos en Facebook, darle like y seguir. Y también recuerden dejar mucho su like, que es muy importante para nosotros. Y suscríbanse de nuevo, se los repito. Y pues bueno, adiós, adiós. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video.